¿Qué es Puerto Rico y Estados Unidos? Hace dos años hablaste de cómo los intelectuales, los académicos, deben participar en escenarios electorales con sus propias armas. Y te cito, los oscuros son fuertes. Seguimos con los claros oscuros luces. Son legión. Es ingenuo pensar que nuestro gesto los vencerá. Pero es mejor salir a campo abierto, pelear con nuestras armas, que son la palabra, la poesía, la economía social, la política incluyente, que atrincherarse en negación de todo aquello que implique la gestión de nuestros destinos. Así que quería preguntarte por esa presencia del académico, del intelectual en ciclos electorales y en los ciclos políticos que estamos viviendo. Claro, claro. Yo creo que es fundamental. A ver, Bauman, antes de que le entrara a su fase líquida, donde yo ahí ya dejé de acompañar su pensamiento, tuvo una racha de profunda lucidez cuando escribió ese libro de legisladores e intérpretes. Que se lo publicaron en español en Quilmes, en Argentina. Y en ese libro lo que él plantea, es un libro precioso, lo que él justamente plantea es que una de las transformaciones de la época es la muerte, ojalá fuera cierto, ¿verdad? La muerte del intelectual legislador, ¿no? Ese intelectual parapetado en su trinchera, que desde los altos sitios de la academia de la lengua o de las etcétera, etcétera, dictamina y determina qué es la sociedad, qué es la buena sociedad, qué es la mala sociedad, quién es el buen ciudadano, quién es el mal ciudadano. Para abrirse paso a lo que Bauman llamaría el intelectual intérprete, ¿no? Yo creo que en el momento en que él escribe ese libro, que es a mediados de los 90, si mal no estoy, pues todavía no teníamos el auge de las redes sociales que tenemos ahora, ¿no? Y el crecimiento de la web 2.0. Sin embargo, creo que la idea del intérprete me ha parecido fundamental, porque justamente te permite entender que el trabajo del pensador, de la pensadora crítica, ¿no? Por quitarle la noción de intelectual que pueda sonar superior, etcétera, etcétera. Me parece que es justamente habitar desde esos muchos mundos los escenarios políticos. A veces toca evitar los escenarios electorales, que son, debo confesarte, los que a mí más flojera me gusta, ¿no? O sea, esa parte institucional de la política, quizá por mi naturaleza anarquista, son las que me dan más elixipela, y sin embargo hay que acompañar y hay que estar en estos procesos. Nosotros venimos de una cosa terrorífica, que fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pero también tenemos los ciclos en Francia, Alemania, Holanda, ¿no? Que parecía tan a salvo, y menos ahora, ¿no? Entonces, creo que el trabajo, y lo digo con mucha honestidad y a veces con dudas, ¿no? Pero creo que el trabajo del analista, del pensador crítico, de la intelectual, es eso, que digo, salir a campo abierto y no legislar, sino ofrecerle a la sociedad, ¿no? A la que le debemos todo de nuestro trabajo, ofrecerle claves e insumos para pensar, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer si no estás ahí, ¿no? O sea, eso es una clave antropológica del trabajo. O sea, estar ahí no significa estar en Francia, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es estar imbuido del espíritu de la época, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, y se vienen tiempos más rudos cada vez. ¡Ay, Dios mío!